Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver la revista El Negocio en Tus Manos de Tupperware de campaña 14 de 2022. De la línea Tupperware tenemos los destacados de la campaña. Premia Glass de 1 litro y 1,5 litros. Lunchera floreada, Ecovaso, McNoria de 490 mililitros. Colección Contenedores Universal, Thermo Velvet Coral Petróleo y Actualité Bowl de 330 mililitros. Nueva colección en tonos pastel. De Fuller Cosmetics, Sombra para ojos, Mousse, Nuez. Colorful Labial Cremoso Madrid, Esmalte Efecto Gel, Lilac in Romance. Fragancia Femenina Armandu Pre-Aqua. De Homeware, Cortina de Baño Florian, Dispenser de Jabón Florian, Organizador de Cepillos Florian, Toallas y Toallones de 420 gramos, Salmón y Bordeaux. Última campaña del programa de incentivos de campañas 13 y 14. Nivel 1 solicitando 25 unidades o más de productos Tupperware, Fuller Cosmetics y Homeware. Entre ambas campañas ganas una tabla pizzera XL solicitando 50 unidades o más. Ganas una pizzera antiadherente y un cortapizza de acero inoxidable, además de la tabla pizzera. Programa de indicaciones de campañas 13 y 14. Por una indicación, opción A, Caja Organizadora. Opción B, Caja Organizadora Verde de 2 litros. Opción C, Valijita. Por dos indicaciones, opción D, Superfreeze de 10 litros. Y opción E, Escurridor de platos plegable. Si en campaña 12 ganaste el Tupper Check, en esta campaña podés adquirir una Extreme Eco Twist de 880 mililitros a sólo 799 pesos. Beneficio Exclusivo, Círculo VIP, Senior y Unit Independiente. Kit de Bienvenida y Set Exclusivo Anfitriones. Los ayudantes del negocio. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gusta no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Gracias.